Música Sería la siguiente manera de dar ese paso, pasar del paso a la zancada, pasar de caminar a correr. Para ello lo que vamos a hacer, primero os explico cómo sería la forma correcta de correr. No debemos correr ni en una línea, ni tampoco debemos correr con nuestros pies demasiado separados. Así que lo ideal es encontrar el punto correcto. El punto correcto nos lo marca también nuestra forma de correr por nuestras propias características físicas. Entonces nos vamos a guiar a través de una línea que podemos hacer y nuestros pies deben ir muy cerca, pero no deben ir ni encima ni separados. Así que lo que vamos a hacer, dibujamos una línea en el suelo. Y lo que vamos a hacer ahora es correr utilizando esa guía que nos hemos marcado. Nos va a salir de referencia. No debemos ni pisarla ni, como digo, separar demasiado los pies. Entonces vamos a buscar una posición en la que estemos cómodos y estemos lo más cerca posible de esa línea. Y lo que vamos a hacer es correr. Nada más. Gracias. 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 Gracias.